Por favor, naranja, vengan a los que participaron de color naranja, por favor. Especialmente su parque hoy se viste de gala. El proyecto de ternura, a través de 10, a esta hora de la tarde, han convocado y se han congregado. Han sido muy atentos, muchas madres y familias, para lo que es este proyecto de ternura. Hoy ha sido muy grata la experiencia de poder acompañar este programa tan bonito realizado por el 10, que es específicamente aquí en el CNH del Cantón Guaquillas. Aquí ha asistido tres unidades de atención. Las familias han venido, han acudido con sus hijos. Se ha realizado un trabajo que ya se lo viene coordinando ya con anterioridad desde el gobierno nacional, que ha encargado esta responsabilidad de trabajar el plan Toda una Vida. Y uno de ellos es el plan sobre ternura. Y este es el inicio. Trabajar con las familias, hacer conciencia de la importancia de tener entornos donde haya afectividad, donde haya amor, donde haya buen trato, para que los niños, niñas, tengan un adecuado desarrollo a través del cuidado, la crianza, la educación que dan los padres. Podremos ser pobres, podremos tener miles de problemas, pero sin embargo, una palabra madre, un gesto, un abrazo, un te quiero, un abrazo para un niño, es algo tan importante que eso le va a permitir crecer sin ningún inconveniente, sin ningún problema en su psicología, sin ningún problema en su nutrición, en su afectividad, porque va a desarrollarse como una esponjita que va absorbiendo todo ese afecto que le dan las personas y eso va a facilitar que el niño pueda tener un buen desarrollo físico, mental y social. Política, en estos momentos, hace uso del espero para estampar su firma. Calderón, igualmente también, en nombre de la Policía Comunitaria, hace uso del espero para estampar su firma. Flor Espinosa, igualmente, también hace uso del mismo bolígrafo para dejar plenamente identificado su compromiso con el Pacto Ternura. Las familias también asumen este compromiso. La madre de la familia de la Ciudad de San Gregorio también está dejando su rúbrica. Créanme lo que estoy emocionada, porque realmente los niños es la parte fundamental de nuestras vidas y como madre se lo puedo decir, que los niños son los que nos inspiran a nosotros cada día el amor, cada día nos dan la fuerza para superar cualquier inconveniente que tengamos. Ellos son nuestra inspiración para superarnos, para que nosotros cada día despertamos y tenemos esas dos fuerzas de seguir adelante, de superarnos tanto en la vida personal como profesional. ¿Por qué? Porque los niños son los que nos inspiran a nosotros. El amor, la dulzura, la inocencia de ellos a nosotros nos permite disfrutar. Sí, justamente como usted lo dice, estar a cargo del servicio de policía comunitaria aquí dentro del distrito Guaquillas nos da la oportunidad y la vivencia de compartir estos momentos tan espléndidos como es con la comunidad, como es con los niños y más que todo, como su nombre lo dice, lo que hemos firmado hoy es un pacto en el cual todas las instituciones nos comprometemos en velar por el cuidado de estos niños. Queremos agradecer primeramente al doctor Iván Espinel, a nuestra directora distrital Paulina Morales y a nuestro presidente principal, Lenín Moreno, gracias a este plan Ternura, ejecutándose a través del desarrollo infantil, a través de las modalidades que venimos trabajando, modalidad CNH, modalidad CBB, trabajando en el cantón Guaquillas, atendiendo en todos los barrios y ciudadelas de nuestro cantón, estamos trabajando con las personas más vulnerables de nuestro cantón. A todos quienes hacemos el Ministerio de Inclusión Económico y Social, no nos queda más que desearles bendiciones a su hogar, a su familia y vamos a levantar esos globos. Uno, dos, tres, 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 que viva los niños, que viva.